Perfecto, y los otros fuera, ya está. De los de dentro, de los de dentro... No, 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 no. Vale, pues ahora vamos a jugar a Indiana Jones, muy desde la doble. Y lo otro está, esto es como un pasillo en el cual, no vais con la bola, la bola es la que va a entrar vosotros, vosotros se los han escribido en la bola. Una cosa, mirad, esto parece, el juego básicamente es que vosotros desde aquí, sin utilizar el pie, tenéis que ir dándole a acercar ese caso un poco. Y ahora pasarlo con la mano, con la mano, intentando darle aire. Venga, golpearlo, golpear con la bola, con la bola. Vale, 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 vale. Bien, hay una cosa que ocurre que a... a pelotas pequeñas, emociones pequeñas, a pelotas grandes, emociones más grandes. Pues eso es una... Yo sabré por eso, he disfrutado, pero... Sé que cuando veis un feedback, la gente se emociona. ¿Vale? No le hagas el feedback, no le hagas el feedback. ¿Vale? Eh, no levantar la pelota. Y la otra cosa, los que están dentro, no saltéis. Está prohibido saltar. ¿Cuál es la razón? Porque creéis que saltáis mucho, pero no saltáis tanto. Y la pelota os da aquí, lo hacéis con el cuello. Como el año pasado pasó, pero no era nada divertido. ¿Vale? Entonces, ¿qué ocurre? Cuando alguien consiga que lanzar el balón y darle al de dentro, cambiamos el balón. ¿De acuerdo? ¿Preparado? Hay que seguir pa'l lado que queráis. ¿Preparado? La porra pa'l lado que queráis. ¿Preparado? ¡Ya! ¡Ya! ¡No saltéis! ¡Ay! ¡Ay! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay! ¡Ay, que te pillo! ¡Ay, que te pillo! ¡Ah ya, que te pide yo! ¡Ay, que te pide yo! ¡Ah ya! ¡Yo, yo soy! ¡No, misoooo! ¡No saltéis! ¡Epa! 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 Es la vez que he visto jugar más lento a esto en mi vida, ¿eh? ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡No saltéis! ¡Gracias por ver el video! 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 ¡Gracias por ver el video!